Pastora Yadira Maestre, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javi. Gracias por acompañarnos. Bueno, yo creo que yo soy la que te tengo que dar gracias por este privilegio de estar acá. Te siento bien contenta. Cuéntenos rápidamente, ¿cómo nació este proyecto y en qué consiste? Bueno, este proyecto comienza cuando Dios cambia mi corazón y me pone ese amor inmenso por la gente. O sea, cuando tú tienes a Dios en el corazón, Él te da esa bendición de amar a los otros. No importa dónde estén ni cómo estén. De ahí nace. Cuando tú tienes a Dios en el corazón, nace el deseo de ayudar a otros. En esta iniciativa de alejar a los chicos de la calle, ¿cómo se encuentran a los chavales a los que finalmente ayudan? ¿Son ellos los que van buscando ayuda? ¿Son ustedes los que se la ofrecen? Nosotros, desde que, bueno, cuando llegué acá en el 1984, en el 85, comencé en la CERSA. Fui hasta ellos, ahí donde estaba en el pozo del Tío Raymundo, para ayudar a todos los adictos que estaban tirados en la calle drogándose. De ahí tengo muchas experiencias, muchos jóvenes han sido rehabilitados. Y lo que hacemos ahora a través de nuestra asociación, nosotros montamos show, vamos a la calle en busca de ellos, les llevamos comida. Y vamos a ciertas ciudades donde hay estos puntos que son bastante conflictivos y allí los buscamos. Dice la palabra, Javi, que Dios vino a buscar a los perdidos y nosotros tenemos que ir a buscarlos a ellos. Y cuando les encuentran, ¿no siempre serán tan bien recibidos como desearían? Bueno, cuando les encontramos, muchos de ellos piensan que ya perdieron la oportunidad, que están demasiado malos, no creen en sí mismos, la mayoría de la sociedad les odia, les rechaza y hay primero que enseñarles a confiar en ellos. Después a creer en Dios y a creer y a tener la fe que Dios es todopoderoso para sacarlos de la banda. Y estamos obteniendo grandes resultados. Vamos a escuchar el testimonio de Fabián, de Lía y de Elvin. Así es como ellos, ¿en qué estado se encontraban cuando llegaron al centro? Primero pues era el alcohol, bebía mucho, después fue a una banda de sicariato, de robo, en la cual no fue, me involucré tanto, pero sí que marcó mi vida porque estuve al borde de la muerte. E involucrarme con mujeres de ese tipo de calibre, de gente de altos rangos dentro de las bandas en la cual me quisieron quitar la vida. Mi nombre es Lía. He nacido en un hogar desestructurado con un padre alcohólico y una madre que sufría violencia de género. Durante toda mi vida he buscado respuestas en sitios incorrectos y en personas incorrectas. A tanto que busqué soluciones, aceptación, respuestas en la música, en el heavy metal. Pasé a ser una niña que vestía de rosa, a vestir totalmente negro, con botas, con pinchos, así reflejando el rechazo, el odio que tenía a la familia y a cualquier persona que pasaba a mi alrededor. Busqué respuestas y soluciones en el satanismo, en la droga, en el alcohol. A tanto que a los 17 años ya estaba siendo ingresada en el hospital por ingerir sustancias que por poco me dejaban al otro lado del sol. Entrar a una organización criminal donde yo buscaba llenar ese vacío en las drogas, en el alcohol, en las mujeres y en el poder que supuestamente podemos adquirir en ese lugar. Y a causa de ello llevé una vida muy esclavizada con el pecado, llevé mucha amargura, mucha tristeza. Mucha amargura, mucha tristeza. Yadira, ¿cómo llegan los chavales al centro? Todos llegan amargados, sin identidad, llenos de odio, de rechazo, de amargura. Yo le digo a ellos, no sé por dónde lo vamos a agarrar, no sé cómo agarrarlo. Cada uno además es un mundo, me imagino. Es un mundo. Cada uno es un nuevo proyecto. Por donde lo agarres, no sabes cómo, porque a todos les duele. No tienen papá, no tienen mamá, rechazados por todos lados, llenos de odio, de amargura. Solo lo que saben es matar y robar. ¿Llegan con auténtica intención de cambiar su vida? No creo, porque la mayoría, si hoy pudiésemos hacer una encuesta a todos los que ya tenemos rehabilitados, no todos llegan con el deseo de cambiar. Algunos llegan por curiosidad, otros porque van a un evento que lo hacemos, como el que tenemos ahora este sábado a partir de las 5 de la tarde en el Polideportivo de Fuenlabrada. Llegan a un show, llegan a una comida, llegan a una cena, a una conferencia. Pero ellos no quieren hacerlo, no quieren cambiar. Pero después de escuchar el inmenso amor de Dios y cómo Dios les toca, ahí comienza el cambio. Y tenemos aquí a nuestro amigo César, que lo tengo aquí al lado, y a Almudena, que me están ayudando con un grupo más o menos de 30 jóvenes que estamos ayudando. Ellos le están dando clases. César le está dando clases de locución. Y a Almudena también. Y yo creo que son 30 jóvenes más que vamos a tener muy pronto rehabilitados y en las redes sociales. Perfectamente. Muchos de los jóvenes rehabilitados después se dedican a ser ellos educadores de los próximos que vayan a llegar. Pues Javi, esa es la gran bendición que tenemos. Aunque tenemos nuestro equipo de psicólogos y tenemos nuestro equipo de ayuda, ahora muchos de ellos son los que me están ayudando. Con su testimonio, con su vida, con su vivencia y con el amor que Dios ha puesto en sus corazones, ahora ayudan a ellos a rehabilitar a otros. ¿En qué momento se da cuenta usted de que ya lo ha conseguido, de que un chico ha cambiado? En el momento en el cual ellos pueden salir libremente a su casa o a la calle y no vuelven a reincidir. Hemos visto a Fabián, a Lía y a Elvin que nos contaban cómo llegaron. ¿Cómo están ahora? Que nos lo cuenten también. Mi nombre es Fabián, soy hijo espiritual del Ministerio Centro Apostólico Cristo Viene, ubicado aquí en Madrid. Hoy en día soy líder, uno de los líderes de los jóvenes, en la cual ayudamos a restaurar al resto de jóvenes, así como un día Dios restauró mi vida. A partir de ese día nunca más he probado la droga, el alcohol. Con solo tener el amor de Dios es suficiente. Dios me ha librado del alcohol, de la drogadicción, me ha librado de las pandillas, me ha librado de esos lugares de capacidad y si lo hizo conmigo lo puede hacer contigo. Lo puede hacer contigo, la verdad es que parece realmente milagrosa la transformación que se produce en estos chicos. Es milagrosa. Pienso que cuando ya no puede hacer nada el papá, la mamá, los consejos, el amor quizás de la familia, y cuando no puede hacer absolutamente nada ni nadie, ahí es donde entra Dios a orar. Y le estaba contando en una ocasión a Javi, creo que te había contado Javier, de una persona cuando trabajaba en Alcalá Meco II, que bajo el alcohol, droga, él hizo un coctel de drogas y de alcohol y violó a su propia mamá. Y cuando fuimos a la prisión, él estaba preso por algunos años, otras cosas más que había hecho. Él sintió el poder de Dios de una manera tan especial, que desde ese día él pidió perdón a su mamá, le llamó por teléfono, y es un niño que hoy es un hombre rehabilitado con su familia, casado en la ciudad de Almería. Dios solamente puede hacer ese cambio, solo el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios. Por eso dice la palabra que Jesús, en una de las primeras palabras que dijo estando en la cruz, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, hay mucha gente que sabe lo que está haciendo, pero no quiere cambiar. Por lo menos ellos al comprender, han tomado la decisión de decir, Señor, ven a mi vida y cámbiame. Dice la Biblia que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, llevó nuestras ataduras y problemas, también nuestros complejos y nuestro rechazo, y nuestro dolor en la cruz del Calvario, para que todo el que viniera a él pudiese obtener la libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Podemos ver el testimonio de todos ellos y de nosotros. Yo misma nací dentro de un contexto de un hogar, aunque tenía mi madre y mis padres, yo era muy religiosa, cerraba todos los días, estaba rezando una novena, pero no había cambio, había un vacío en mi corazón. Y un día llegó Jesús a mi vida, tuve un encuentro personal con él, y ese encuentro cambió mi vida. Y desde ahí creí que esos muchachos, al tener a Jesús, que había cambiado mi vida, podía también cambiarlos a ellos. Y eso es lo que estamos viendo, cantidades de personas. Estaba en 16 países, llevando el mensaje del Señor y ayudando a la gente. Comencé en mi país lindo, precioso, Colombia, en el Magdalena Medio, en 1976. Bueno, han pasado algunos años. Algunos ya están sacando cuenta a ver cuántos años tengo yo. Pero qué lindo enseñándolo a las personas a educarse, a leer, a escribir, buscando comida. Y hoy en día son personas lindas con iglesias que ayudamos a otras personas. Y es lo mismo que desde que llegué a España estoy haciendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quizás, Javi, tenga religión y crea en Dios. Pero hay una diferencia en tener conocimiento, a tener una relación con Dios, a recibirle a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ahí es donde se produce el cambio. Cuando le conocemos a Él como Señor, como Dios, como el dueño de nuestras vidas, comienza ese cambio. Y es ahí donde tú tienes que ir a decirle a otros que sí se puede. Sí, ya diría, pero ese proceso culmina siempre con éxito porque me imagino que se intenta con muchos chicos, pero ellos han de poner una férrea voluntad para conseguirlo. No siempre se consiguiera. ¿Hay un porcentaje de fracaso? Yo no lo puedo decir fracaso. Lo que puedo decir es cuando todos vamos a la escuela y algunos podemos llegar a estudiar y alcanzar y graduarnos en la universidad y sacar nuestro grado o nuestra carrera. Porque hay gente que piensa que no puede llegar, que no tiene la inteligencia quizás para poder alcanzarlo. Entonces, dentro del trabajo que hacemos, hay personas que sí creen que Dios puede hacerlo y Dios le vuelve la fe en Dios y en ellos mismos para poder cambiar. Y aquellos que lo han hecho, lo han conseguido, Javi, lo han conseguido. El que no ha tenido la fe en Dios y la que no ha tenido la fe en sí mismo para salir hacia adelante es el que ha fracasado. Pero todo aquel que ha tenido la fe, podemos tener muchos más. Hay otro caso de Elena, de otros más que somos allí. Yo le digo que somos el hospital en nuestro centro cristiano porque llegamos unos heridos, otros amputados las manos, los pies, el corazón, etc. Y allí Papá Dios nos reconstruye. Es como cuando, para que me entiendas, cuando tú llegas a un desguace, ¿no? El desguace humano, cuando ya llega a un deterioro absoluto, llegas a ese desguace y ahí Papá Dios con sus manos cariñosas, como dice la Biblia, y creo que te lo dije el otro día, Javi, él es el alfarero que nos toma en sus manos y comienza a darnos la forma. Solo, ¿qué tenemos que hacer? Que el barro que somos nosotros y cada persona que nos está viendo en esta noche, que nos está viendo desde su casa, no importa lo que esté pasando en su vida con sus hijos, con su esposo, con su esposa, no importa cuál es el problema, lo único que usted tiene que hacer es venir al Señor, ponerse en sus manos y él, tan tierno y dulce como barro en manos del alfarero, comienza a hacer los cambios si usted quiere. Si lo hizo con ellos, lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes también. Pues seguramente. Don César Sinde, usted colabora con el Centro Apostólico. Cuénteme, ¿qué clases les da de locución a estos chicos? Pues nada, fue también en colaboración con Doña Mudina Negro. Los dos hemos estado allí y vamos a seguir algunos días más para enseñarles a cómo preparar unos podcast con las técnicas de trabajo periodístico que se emplean en la radio. En el Centro de la Pastora, además, tiene unas instalaciones muy bien equipadas técnicamente para que puedan trabajar. Y estuvimos hace unos días allí para explicarles algunas nociones de lo que es la redacción periodística, la locución, la entonación a la hora de leer un texto, los requerimientos que hay a la hora de preparar un programa de radio que para un podcast es lo mismo, la técnica que tienen que usar, en fin. Todo lo que es, en fin, lo que usted también conoce infinitamente mejor que yo, don Javier, que para eso es usted mi maestro periodístico. Y bueno, en fin, el caso es que me llamó mucho la atención en ese centro, efectivamente, gente muy joven, muchos de ellos personas nacidas en Hispanoamérica, pero ya otros muchos nacidos aquí de padres hispanoamericanos. Y hay una mezcolanza también ya de primera generación, digámoslo así, de españoles hispanoamericanos que ya han nacido aquí, pero que son de padres hispanos. Y son personas muy jóvenes, muy inquietas, con ganas de aprender y hasta donde yo sé de teología, pastora, si no es así, usted me corrige, ¿verdad? Pero yo lo que creo también es que Dios actúa por manos de otros. Al margen también un poco de que se tenga más o menos creencia o más o menos músculo de fe o se practique más o menos la fe. Yo creo que este centro, la ventaja que tiene o la fortaleza que tiene es eso, ¿no? Que hay muchas personas que están colaborando para repartir comida, que también lo estuve viendo, para otras muchas actividades, ¿no? Entonces, allí también me consta que hay jóvenes que están estudiando tanto grados de ciclo formativo de FP como universitarios, también por la intermediación que se está haciendo en el centro que dirige la pastora, ¿no? Por tanto, yo creo que es una labor maravillosa, que es una labor de acción social real, de sacar a personas jóvenes de las calles y de las bandas y del peligro para mostrarles un horizonte de que la vida no solamente es droga y no solamente es violencia y no solamente son pandillas y que hacer el bien tiene mucha más compensación que hacer el mal y que no hace falta, además, por otra parte, ser muy creyente para ver esa realidad. Y ahí yo creo que eso también se empieza a ver, pastor, al margen de, por lo que yo pude ver cuando estuve ahí el otro día, creo que eso también se ve, que haciendo el bien y rodeándote de personas que hacen el bien, se siente uno también muy bien. Sí, hay algo importante que el Señor Jesús dijo, que cuando Él te da el amor, también prepara personas para que puedan ser sus manos en esta tierra, puedan ser sus pies y puedan hacer la labor que Él haría si estuviera ahora mismo en la tierra. A cada uno Él le da ese don y eso es lo que hemos hecho, César. Somos los pies del Señor en esta tierra, somos sus manos y somos su todo. Pudiste ver ahí de todas las edades, tenemos un grupo de adolescentes que estamos con prevención para que no caigan en las drogas, niños de 9, 8, 10 y 11 años que también ya le estamos enseñando y discipulando y tenemos los otros donde Javi y Almudena nos están ayudando, que son chicos ya a partir de 13, 14 hasta 18 y 20 años. Es un grupo de jóvenes que estamos preparando porque creemos que el futuro de nuestra nación, y digo nuestra nación porque ya aprendí a amar a España como mi patria, ya estoy aquí desde el 84, pueden imaginarse ustedes, no sé si ya soy más de allá o de acá, pero lo que sé decir es que amo tanto la una como la otra y pido a Dios por las dos. Queremos preparar un equipo de gente que sea de bendición para la sociedad y para este país que tanto nos ha recibido y tanto nos ha dado. Una gran aportación la que pueden hacer sin duda. Don Carlos. Bueno, ya diga nada, agradecerle la labor que hacen y darle la enhorabuena porque yo como abogado, se lo he dicho antes fuera de antena, estoy también en contacto con muchos connacionales de su país de origen, de Colombia, también de otros connacionales de Latinoamérica, y visitamos muchos centros penitenciarios por condenas que están todavía teniendo que cumplir en estos centros penitenciarios. Y cuando hablamos con ellos, más allá de lo que es el asesoramiento jurídico, lógicamente, que nosotros tenemos que dar, vemos que son personas muchas veces que necesitan, se encuentran como perdidas, lógicamente, pues por el error cometido y porque estar en un centro penitenciario no es grato para nadie, perder la libertad, pero perdidas en el sentido de desestructuración, de familia, de no tener referentes, de no tener algo a lo que agarrarse. De hecho, es muy importante dos cosas que yo creo que usted ha nombrado ahí. Por supuesto, la fe, para los que la tenemos sabemos lo importante que es, y para quien no ha practicado todavía la fe, poder introducirles en la fe cristiana es muy importante. Pero también la educación, y usted lo ha dicho. A muchas personas de estos países, con educación, yo creo que se les puede precisamente encauzar en esas vías de agarre que no han conocido y que les han llevado por caminos equivocados y erróneos. Así es. Hay un lema que tenemos nosotros y es sana el corazón para sacar la grandeza. En otras palabras, si sanamos el corazón de estos muchachos heridos, dañados, desenfocados, podemos sacar el potencial que hay en ellos. Porque cuando Dios pensó en nosotros, todos los seres humanos, Él nos trajo esta tierra con un propósito y un destino. Y Él nos envió con un potencial. Y ese potencial es el que nosotros sacamos de esa gente cuando está sana. Son lindos y preciosos chicos. Si hablas con ellos, tenemos hasta prostitutas, extraficantes, es de todo un poco, pero eran, pero ahora son personas maravillosas. Uno de nuestros empresarios era de las Maras. Y llegó acá hace unos ocho años siendo un niño que nadie lo quería, despreciado por la sociedad, un ratero, un delincuente, un matón. Hoy es día es uno de los empresarios que aporta para ayudar a otros. Solo Dios puede hacerlo. Don Pedro Luis, ¿qué nos dice? Bueno, en primer lugar, felicitarle y más que felicitarle, manifestarle la admiración porque aún haya personas dedicadas a esto. Quería preguntarle sobre, ¿hay algún tipo de todo lo que se consigue? Usted puede definir, ¿hay un grupo que son mayoritariamente provenientes de tal o cual sitio? Y la otra pregunta es, ¿qué comunidades o qué sitios en la Comunidad de Madrid son las que mayor problemática, mayor conflictividad o mayor probabilidades tienen de aparecer este tipo de muchachos? Bueno, lo primero es, hay zonas de la Ciudad de Madrid, nosotros estamos en el distrito de Usera y a ese distrito nos dedicamos y también a la zona de Valleca. Entre esos dos distritos nosotros estamos ayudando a la gente. Tenemos algunos de otros distritos. Yo creo que la causa o el motivo o la clase de personas que más están en esto, como le decía Javi en un programa que tuvimos hace unos días atrás, y es la siguiente, cuando nosotros los emigrantes venimos a España, sacamos muchas horas de trabajo y descuidamos muchas veces también a nuestros hijos porque la gente viene al sueño español, al sueño europeo, para edificar lo que no pude edificar en su país. Si trabaja, yo conozco personas que cuando doy conferencias ayudando a las mujeres y a las familias de nuestra iglesia, les oriento a ellos para que consigan trabajos sólidos pero que no descuiden su familia. La gente descuida la familia. La gente descuida a sus hijos por estar haciendo dinero. Y cuando el niño está muchas horas solo en casa, tenemos a la televisión, en algunos programas, ellos solo no saben manejar porque algunos los dejan a partir de seis años. Tenemos casos de cinco años, tenemos casos de ocho años que están solos durante algunas horas y tienen un buen televisor, sí, muy bonito, tenemos un buen iPad y también tiene un buen teléfono, no es malo esto, pero lo tiene bueno de última generación, pero está solo. Y ahí tiene los amigos que están en la vecindad que no son personas que han sido edificadas y que le pueden ayudar. Creo que ese es el problema número uno y ya sea del color que sea, de la raza que sea, porque nosotros, una de las que testificó es de Rumanía. Nosotros tenemos gente de todas partes del país, incluso de España, tenemos gente y gente de un contexto de Latinoamérica, pero todos es porque sus niños están solos. Número dos, sus padres llegan tan cansados y no tienen tiempo para sus hijos. Número tres, el fin de semana hay personas que consiguen otro trabajo el fin de semana para tener más dinero y los niños todo el tiempo están solos y la soledad sin amor y sin dirección es un grave problema. Por eso le decimos a los padres, padre yo soy madre, por favor saque tiempo para sus hijos. Quizás se tenga que ganar 100 o 200 euros el fin de semana. ¿Sabes qué? Más importante que el dinero es el amor a sus hijos. Y la comunión con Dios le va a ayudar a usted y a su familia a tener a sus hijos maravillosamente bien y vuelvan a estudiar y vuelvan al principio por el cual usted pensó cuando salió de su país. Quiero que mis hijos sean bendecidos, pero a veces no los cuidamos a mí. Sin duda, don Mario. Bueno, yo casi, bueno, primero agradecerte, Yadira. Yo he sido secretario de Estado de Servicios Sociales y este tipo de actividades que hacéis son extraordinariamente buenas, pero no solamente por la actividad directa que hacéis, sino porque sois un ejemplo. Gracias. Porque sois un ejemplo para la sociedad. Porque muchas veces se radicalizan los mensajes y vosotros demostráis día a día, con vuestro esfuerzo individual y generoso, altruista, que sois capaces de optar entre la rendición y entre la redención. Y optáis por la redención. Y eso que todo el mundo nos está viendo ahora mismo, pensará que esto forma parte de un grupo de población, de inmigrantes, no es verdad. O sea, caer en las fauces de las drogas, de la prostitución, caer en la delincuencia, lo puede hacer alguien del barrio Salamanca. Eso que quede muy claro. Porque eso hay que desligarlo claramente de cualquier tipo de clasismo o cualquier tipo de afiliación nacional. Y que sobre todo, insisto, para salir hay un ejercicio de libertad, pero sobre todo hay vehículos para poder hacerlo. Uno es la fe, evidentemente la fe articulada a través de personas, y ahí está César, que colaboran y muchos más colaboradores, que luego os da agradecer el trabajo que hacéis total, parcialmente, la verdad es que es una maravilla. España es el país del mundo que tiene más número de colaboradores sociales. Y eso lo sabe muy poca gente. Porque ese músculo social existe. Porque existe esa capacidad de dar. Pero sobre todo lo que decía, para los que nos están escuchando y están sufriendo, hay posibilidad. Yadira es un caso. Además es bueno, además, porque es uno de los casos de referencia que hay en la Comunidad de Madrid. Pero podéis optar entre la rebeldía, entre el coraje, entre la libertad de decir no quiero seguir así, no quiero seguir prostituyéndome, no quiero caer en el infierno en vida que son las drogas, que son terribles, no quiero caer en la violencia, una violencia sistémica que se está apoderando de una parte de la sociedad española y también del mundo, sino que quiero tener la capacidad de redimirme, la capacidad de ser valiente, tener coraje y sobre todo el coraje de primero reconocer que tengo un problema y en segundo lugar acudir a la vía más adecuada para poder resolver ese problema. Por lo tanto, gracias Yadira y sabes que cuentas con el apoyo de toda la gente de bien de esta comunidad. Gracias. Yadira, usted ha estado en cárceles visitando a presos. Usted ha sacado a chicos que estaban en maras, en pandillas, en grupos violentos y delictivos. ¿Cuál diría usted que ha sido su reto más difícil de conseguir? El conseguir atraer a un chico o a una chica al lado luminoso de la vida, sacándole de ese lado oscuro. Cada uno de ellos es un mundo y es un reto para nosotros. Pero lo que más estremeció mi corazón trabajando en Alcalá Meco II es cuando este muchacho de Almería, bajo las drogas, violó a su mamá. Yo tuve que terminar llorando porque él estaba destrozado también cuando entendió la gravedad. Y lo otro es de un violador, exviolador, ahora ya hace muchos años rehabilitado en Jaén. Este muchacho llamado Juan Flores Flores, él tiene una condena bastante alta porque había violado y había terminado con la vida de estas personas. Ese fue uno de los retos más fuertes porque incluso el funcionario no me permitía quedarme a solas con él porque pensaba que él me iba a hacer daño. Pero gracias a Dios el funcionario pudo creerme y esperar un poco y pude hablar con Juan durante varias veces hasta que aceptó venir a las conferencias y después de seis meses Juan Flores Flores había perdonado a la persona que lo violó cuando él era un niño repetidas veces. Por eso él estaba lleno de odio en contra de todas las mujeres porque él pensaba que todas las mujeres representaban a aquella que le había hecho daño. Pero él entendió en la cárcel de Alcalá Meco II en 1988 que no todas lo habíamos heridos y que él tenía que perdonar a esa mujer porque también él era hijo de una mujer. Y gracias a Dios después de estos seis meses de sanidad interior de sacar el dolor de su corazón y el rechazo y la amargura hoy en día es un hombre de bien, casado, tiene sus hijos y es de bendición trabaja y puede también contribuir al país y ayudar a otras personas. Creo que esos son los retos más fuertes que he tenido. Y dentro de nuestra comunidad que hemos tenido muchos alcohólicos hemos tenido muchos ex-drogadictos, podemos ver diferentes clases de perfiles pero lo importante es que esas personas que se han dejado sanar por la mano del Señor son hoy de gran bendición. Por eso hacemos este fin de semana, este sábado, a partir de las 5 de la tarde tenemos un evento impresionante en el Polideportivo de Fuenlabrada. Apúntelo por favor, no en una barra de hielo porque se le va a derretir. Apúntelo por favor, por favor, oiga bien, Polideportivo de Fuenlabrada a las 5 de la tarde tenemos un show completo, vamos a tener una orquesta filarmónica de unos 30 músicos que ayudé en la época de pandemia dándoles comida porque ellos trabajan en el metro y gracias a Dios los vamos a tener allí agrupados para dedicarnos con música de orquesta filarmónica. Así que el que le guste la orquesta váyase, el que le guste un DJ y saltar y brincar a todos los jóvenes, vamos también a tenerlo y tenemos una conferencia de reflexión y habrá una coreografía de todas esas niñas, Javi, que sus padres han sido rehabilitados alrededor de unas 20 o 30 niñitas que hoy tienen hogar y tienen familia. O sea que la labor que...